Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les vengo con una noticia triste, ya que BitHeat acaba de sacar el comunicado en donde menciona que Suga ya se enlistará al servicio militar. En el oficio menciona que Suga comenzará con su servicio militar este 22 de septiembre. En el aviso menciona que Suga tendrá un servicio militar que es alternativo, es decir, que Suga no terminará el servicio militar en 18 meses, sino que serán 21 meses. Ante esto, Suga ya realizó su live en donde ya dio su despedida, en donde menciona que estará regresando en el 2025, así que debemos esperarlo. Y con esto, Suga es el tercer miembro de BTS que ya se va al servicio militar. Recordemos que Jin comenzó el servicio militar el 13 de diciembre del 2022 y su fecha de retorno es el 12 de junio del 2024. En el caso de J-Hope, inició su servicio militar el 18 de abril del 2023, por lo tanto, regresará el 17 de octubre del 2024. Mientras que Suga, como iniciará este 22 de septiembre del 2023, hará su retorno el 21 de junio del 2025. Así que chicos, es una noticia triste, pero que ya iba a suceder. Esto va a suceder de igual manera con los demás integrantes de BTS, como son R.M., Jungkook, B, Jimin. Sí chicos, esta noticia es triste, pero nosotros como fandom debemos dar todo nuestro apoyo a los chicos. Gracias por ver el video. Gracias.